Enseñame Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy, son el gozo de mi corazón. Enseñame Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy, son el gozo de mi corazón. Continuando nuestro estudio en el libro de números, llegamos hoy al capítulo 3. Este capítulo 3 nos presenta el censo, la posición y el servicio de los levitas en la marcha a través del desierto. Podemos ver que Dios está preparando a los hijos de Israel para su marcha a través del desierto. En primer lugar, tiene que haber orden en el campamento. Hemos visto que se ha tomado un censo para poder escoger a los hombres de guerra. Cada uno de ellos tenía que saber quién era y poder decir que era hijo de Abraham. Luego pusieron las banderas en el campamento para que pudieran saber dónde les correspondía estar. Ahora veremos lo que les correspondía hacer durante esta marcha. Primero, el capítulo 3 nos dará una mirada a la tribu de Leví y el papel que deben desempeñar. Esta es la tribu que estaba encargada del cuidado del tabernáculo. También tenía su censo y un puesto muy definido en el campamento. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 3 de Números. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiu, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiu murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Primero tenemos la familia de Aarón y de su hermano Moisés. Lo que tenemos aquí confirma el relato que fue dado allá en el libro de Levítico. Nadab y Abiu fueron muertos porque habían asumido y ejercido sin permiso alguno el oficio del sumo sacerdote, lo cual nunca debieron de haber hecho, y les costó la vida. Notamos ahora que la tribu de Leví es dada a Aarón. Leemos en los versículos 5 al 8, En Jehová habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministran en el servicio del tabernáculo. La tribu de Leví le fue dada al sacerdote Aarón para que le ayudara a desempeñar su ministerio, el sacerdocio. Usted y yo somos creyentes, amigo oyente, y estamos en la iglesia que es un sacerdocio de creyentes. Hemos sido entregados a nuestro gran sumo sacerdote. Escuche el Señor Jesús en su oración sacerdotal que aparece en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos 6 al 9. Dice el Señor, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Note usted, amigo oyente, que según esta oración, la iglesia, los creyentes, han sido dados al Señor Jesús. Hemos sido entregados como una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Algunos de nosotros podemos pensar que no recibió mucho, pero debemos recordar que lo importante no es lo que somos, sino lo que Él hará con nosotros. Ahora esta entrega de los levitas a Aarón se menciona de nuevo, como lo veremos ahora al leer los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Números. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Prosiguiendo ahora nuestra lectura en los versículos 11 al 13, encontramos el porqué de este arreglo especial. Los versículos 11 al 13 dicen, Habló además Jehová a Moisés diciendo, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Así que como Dios lo dijo en aquel entonces, y creo que hoy en día todavía le está pidiendo a cada familia que le dé, no solamente sus posesiones, sino también un miembro de su familia. Amigo oyente, ¿ha dedicado usted al Señor a los suyos? ¿Los ha entregado a Él? Es cosa maravillosa dedicarle toda su familia al Señor. En Inglaterra invirtieron el orden en que Dios había dado este reglamento. Se esperaba que el primogénito entrara en el gobierno. El segundo hijo entraba en la marina de guerra. El tercero en el ejército. Y si había un cuarto hijo, éste era dado a la iglesia. Así era como se hacía según las costumbres antiguas de Inglaterra. Pero la realidad es que el primogénito pertenece al Señor. Ahora eso no quiere decir que tiene que entrarle en el ministerio, sino que debe ser redimido para mostrar que pertenece a Dios. En Israel, en lugar de tomar el primogénito de cada tribu, Dios los contó y tomó a toda la tribu de Leví para sí mismo. Hemos visto que al establecer el orden del campamento, esto se hacía por familias, y eso ocurre también con la tribu de Leví. Y aquí tenemos entonces las tres familias de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Leamos los versículos 14 hasta el 20 de este capítulo 3 de Números. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Isar, Hebrón y Uciel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Como lo dijimos, había tres familias en la tribu de Leví. Eran las familias de Gersón, de Coat y de Merari. Ahora, la palabra Gersón significa forastero o exiliado. Y eso sí que habla de una marcha a través del desierto, ¿verdad? La palabra Merari significa amargura. Y esto también habla de una larga marcha por el desierto. Y vemos ahora que la familia de Gersón es contada. Leamos los versículos 21 al 26. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron siete mil quinientos. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los Gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Notamos pues a la familia de Gersón que se le ordena acampar a espaldas del tabernáculo, es decir, al occidente. Su deber era el de cuidar las cortinas, las cubiertas y las cuerdas del tabernáculo. Luego tenemos que la familia de Coat es contada. Continuemos con los versículos 27 al 32. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Usielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, el Isafán, hijo de Usiel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los Levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. La familia de Coat debía, pues, acampar al lado del tabernáculo, es decir, al sur. Y su deber era tener a su cargo los muebles del tabernáculo. Y por último, la familia de Meraria es contada. Leamos los versículos 33 al 37. De Meraria era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas, estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron seis mil doscientos. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. La familia de Merari debía, pues, acampar al lado del tabernáculo, al norte. Y su deber era encargarse de las tablas, las barras, las columnas, las basas y los enseres del tabernáculo. Veamos ahora el versículo 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, morirá. Tenemos pues, con todo esto, un cuadro mental vívido del orden en que debían acampar los israelitas durante su marcha por el desierto. El tabernáculo formaba un rectángulo en el centro del campamento. Otro rectángulo se formaba alrededor del tabernáculo por los campamentos de los levitas. Y aún otro rectángulo más grande se formaba alrededor de aquel por los campamentos de las doce tribus. El tabernáculo siempre se ponía con la puerta hacia el oriente. Aarón y Moisés con sus familias acampaban delante de la puerta del tabernáculo al lado oriental del tabernáculo. Merari quedaba al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Estas familias de la tribu de Levi formaban el rectángulo fuera del tabernáculo. Luego, fuera de este rectángulo estaban los campamentos de Judá, Isaacar y Sabulón al oriente, de Dan, Acer y Neftali al norte, de Efraín, Manasés y Benjamín al occidente y de Rubén, Simeón y Gad al sur. Ahora el versículo 39 nos da el número total de los levitas. Leamos este versículo, versículo 39 de Números, capítulo 3. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron veintidós mil. En los versículos 40 y 41 encontramos el censo de los primogénitos de todo Israel. Leamos los versículos 40 y 41 de este capítulo 3 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Así pues, Moisés contó a todos los primogénitos entre los israelitas, y vamos a ver lo que descubrió, versículos 42 y 43. Contó Moisés, como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron veintidós mil doscientos setenta y tres. Había pues, veintidós mil doscientos setenta y tres varones de un mes arriba que eran primogénitos. Ahora esto significaba que había doscientos setenta y tres primogénitos más que los levitas. Veamos entonces lo que sucedió, leamos los versículos 44 al 48 de este capítulo 3 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los doscientos setenta y tres de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene veinte jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Este número adicional de varones tenía que ser redimido con cinco ciclos por cabeza, y el dinero debía darse a Aarón y a sus hijos. Vemos entonces cuánto recogió Moisés en los versículos 49 al 51. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero mil trescientos sesenta y cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés pues cobró mil trescientos sesenta y cinco ciclos en rescate por los doscientos setenta y tres primogénitos de los hijos de Israel que excedieron a los levitas. Y Moisés entregó todo el dinero a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes. Dios demandó este rescate, amigo oyente, porque Él demandaba todo primogénito, como vimos allá en el versículo 13. Mío, dice Él, es todo primogénito. Y como dijimos antes, hoy en día todavía Dios está pidiendo a cada familia que le entregue no solamente sus posesiones, sino también un miembro de su familia. Y preguntamos una vez más, amigo oyente, ¿ha dedicado usted los suyos al Señor? ¿Los ha entregado a Él? Si no lo ha hecho todavía, sería bueno que piense seriamente en esto. Es cosa maravillosa dedicar a Dios toda su familia. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo tres de Números. En nuestro próximo programa Dios mediante comenzaremos nuestro estudio del capítulo cuatro y consideraremos principalmente el servicio de los levitas en el tabernáculo. Las tres familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo cuatro nos informará quiénes eran los que debían servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podían servir. Esto es pues lo que estudiaremos en el capítulo cuatro de Números. Le invitamos pues a acompañarnos durante nuestro recorrido por ese capítulo. Enseñame Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación, porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.